¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal niños? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Me presento nuevamente. Mi nombre es Luis Daniel Urbina López y les doy la más cordial y calurosa bienvenida a esta clase. La número 6. Bienvenidos. Espero que se la pasen genial. Se diviertan y todos juntos aprendamos en esta modalidad que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias papás por estar pendientes y por estar trabajando con sus niños. Les quiero agradecer de todo corazón para todos ustedes este gesto que están haciendo ahorita con sus niños. Muchísimas gracias ya que sin ustedes esto no podría hacerse y no podría ser posible. Llegar a sus niños el aprendizaje esperado que yo tengo para sus niños si no es con ustedes. Muchísimas gracias papás, mamás, abuelitas, abuelitos y es así como comenzamos esta clase. La número 6. Bienvenidos. momento de español. Y como bien lo mencioné en la clase anterior, en esta clase vamos a ver qué es o qué son las bibliotecas. Pero antes, antes de que entremos y conozcamos o bien veamos qué cosa es una biblioteca, tenemos que aprender ciertas normas. Ajá, las cuales conocemos como reglas o bien reglamento. Y te voy a leer la investigación que hice sobre qué es un reglamento. Observa y escucha. Dice, las reglas son actividades que han sido establecidas para llevar un orden y armonía en un grupo de personas que estuvieron de acuerdo, estuvieron todas de acuerdo para llevarlas a cabo. Excelente. Señalando los derechos y las responsabilidades de cada una de las personas. Entonces, esas son las reglas. Y te voy a poner a continuación de mi pizarrón, voy a estar colocando lo que son las reglas. Vamos a ir leyendo y anotando en nuestro cuaderno las reglas que vamos a tener dentro de un salón de clases o de lo que es una biblioteca. Algunas de ellas se pueden comparar y pueden definirse simultáneamente iguales en ambos lugares. Así que pongamos atención. Estas son las reglas y las vamos a ir leyendo. Bueno, yo lo voy a ir leyendo. Ustedes lo van a ir escribiendo, ¿sí? En su cuaderno y vamos, vamos a avanzar. Dice, número uno. Ayudo a mantener la clase limpia y ordenada. Ajá. Muy bien. Perfecto. Número dos. Siempre ser amable con los demás. Muy bien. La número dos. Vamos con la número tres. Número tres. Levanto la mano antes de hablar. Muy bien. Hay que levantar la mano siempre si quiero participar o quiero decir algo. Levanto la mano. Muy bien. Vamos con la número cuatro. ¿Sale? Dice, llego puntual a mi clase. Llego puntual a mi clase. Perfecto. Hay que llegar en los horarios establecidos. Perfecto. Muy bien. Número cinco. Número cinco. Trabajo en silencio. Trabajo en silencio. Muy bien. Hay que trabajar lo más silencio que se pueda. Exactamente. Porque no queremos trabajar con mucha bulla, ¿verdad? No, 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 no. Hay que trabajar siempre en armonía. Perfecto. Número seis. Y dice la número seis así. Fíjate. Traigo el material necesario para trabajar en las actividades de las clases. Hay que tener siempre los materiales adecuados para trabajar dentro del salón de clases. ¿Por qué? Porque siempre se pide después que préstame un lápiz, préstame el borrador, préstame tus colores. Y en muchas ocasiones no nos olvidamos de regresarlas o bien se nos pierden y pues al pobre compañerito lo vamos dejando sin sus cosas. Por eso cada uno debe de ser responsable de cuidar sus cosas dentro del salón de clases. Muy bien. Número siete. Dice dentro del salón de clases camino. Y es que es una de las maneras de cómo podemos evitar accidentes. Nuestro salón de clases va a estar llenas de mochilas, llenas de botes. Los salones son pequeños. Ustedes son muchos. Y si empezamos a correr dentro del salón de clases podemos caernos o podemos causar algún accidente. Y eso sería muy penoso. Por eso necesitamos siempre caminar. Muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice número ocho. Pongo siempre la basura en el basurero. Lo que estábamos comentando. Las cosas tienen sus lugares. En casa, cuando tú te vas a bañar, la ropa sucia la pones en su lugar. Muy bien. En este caso, dentro de un salón de clases hay un basurero. Y ese basurero es en donde vamos a depositar la basura que saquemos punta a un lápiz o a nuestros colores. Esa basurita la vamos a depositar en su lugar. Yo sé que ustedes son unos niños bien responsables y vamos a mantener siempre ese cuidado. El cuidado de tener limpio nuestro salón de clases. Claro que sí. Bueno, vamos con la siguiente. Dice... Siempre se debe pedir permiso al maestro o a la maestra que esté con nosotros. Claro que sí. No tengas miedo. Ellos no muerden. Yo no muerdo. No, ¿cómo crees? ¿Sale? Vamos con la última. La regla número 10. Y dice... Escucho cuando los demás hablan. Escucho cuando todos los demás están participando. ¿Sí? Porque si alguien está participando y en ese mismo momento, en ese mismo instante, tú hablas, entonces tus compañeros y yo no vamos a entender. Por eso siempre hay que pedir la palabra, como se estaba mencionando antes. Y es bueno escuchar primero al compañero con atención. Te toca escribirlas. Escríbelas en tu cuaderno. Vamos, te observo. Perfectamente bien hecha la actividad. Te felicito. Ahora que ya conocemos algo sobre las reglas y lo que es el reglamento dentro del salón de clases, bueno, pues vamos a reafirmar nuestros conocimientos contestando en el libro de MDA1, este... ¡Uop! Este mero. Las páginas 28, la página 29 y la página 30. ¿Ok? Bueno, pues te observo. Vamos a echarle muchas ganas y a concentrarnos. Cualquier duda puedes preguntar a mamá, a papá, abuelita, abuelito, tío, tía, a tu hermana mayor, a tu hermano mayor, a quien sea. Y si no, y si ellos tienen, todavía siguen con la duda, se pueden acercar conmigo. Pueden hablarme y pueden mandarme un mensajito y yo con mucho gusto les contestaré. Vamos, vamos a ponernos a trabajar. Muy bien. Hiciste perfectamente bien esta actividad. Te felicito. Ahora toca turno de observar y conocer un poquito sobre lo que son las bibliotecas. ¿Has escuchado sobre esa palabra? La palabra biblioteca. Así se escribe. Biblioteca. Muy bien. Si has escuchado... Muy bien. Cuéntame un poquito sobre qué has escuchado sobre las bibliotecas. Son lugares donde encontramos muchos qué. Muchos... Muchos libros. Excelente. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en una biblioteca? Juegos. Sí. En algunas bibliotecas podemos encontrar una área exclusiva, por cierto, de juegos didácticos. Muy bien. ¿Qué otras cosas? Periódicos. Excelente. Recetas de cocina. Claro que sí. Sí podemos encontrar... Bueno, encontramos infinidad de cosas. Muy bien a todos, ¿eh? Les voy a leer un poquito sobre lo que es... Sobre qué es una biblioteca. Y vean, se las pongo en la pantalla en estos momentos. Dice... Dentro de ellas tenemos una gran variedad de libros que podemos obtener en calidad de préstamo en una biblioteca. Sin embargo, debemos de respetar las reglas y, sobre todo, cuidar los libros de la biblioteca. Vamos a poner atención en el siguiente video para comprender mejor qué es una biblioteca. Y, pues, en estos momentos les dejo el video. Espero y lo disfruten. Terminando el video, vamos a trabajar en la página 31 del libro de MDA 1. Vamos a poner atención y, posteriormente, contestamos la página. ¡Mucha suerte! Mi nombre es Katia, soy bibliotecaria. ¿Quieres conocer el increíble mundo de las bibliotecas y los libros? Sí, obvio. Vamos, vamos. Te quiero mostrar todos los rincones de la biblioteca. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo bibliotecaria? Uy, siendo bibliotecaria llevo seis años. ¿Harto tiempo? Bastante. ¿Y por qué te gusta aprender a ser bibliotecaria? Porque me encantan los libros y el contacto con la gente. A mí igual. ¡Guau! ¡Qué muy bacán esto! Sí, este es el depósito de libros y acá tenemos todos nuestros tesoros escondidos. Esto es muy suave. Mirá, por ejemplo, acá tenemos todos los libros infantiles que ya están listos para ser subidos. Estos libros. Muy impresionante esto. ¿Y cuántos libros tienen aquí en la biblioteca? Mirá, en la biblioteca tenemos más de 25.000 libros. ¡Galeta el libro! ¡Es hermoso! Estos libros. Por ejemplo, este que preparaste, tú abajo, es una novedad. Así que va en esa estantería. Ya, por ejemplo, este. Este. ¿De qué colección sería? Juvenil. O sea, aquí cómics y mangas. Exacto. Aquí de Gabriela Mistral, ¿verdad? Y acá que yo voy a revisar si no tenemos ninguno de Gabriela Mistral para poder comprobar si no hay ninguno que tenga que estar aquí. Todos estos también son de literatura. El símbolo que ustedes pueden ver aquí. Te voy a invitar a ver cómo funciona el mesón de circulación. Vamos. Vamos. Estos computadores sirven para buscar los libros que tú necesites encontrar en la biblioteca. ¿Se te ocurre algún título que buscar? Sí. Ya sé cuál. Piso 3, adolescencia. Exacto. Que era la estantería donde tú guardaste los libros. ¿Te acuerdas? Sí. Y cada vez que realizamos un préstamo, solicitamos el carnet. No marca. Lo pistoleamos en la luz, en la pistola. No marca. Desactivamos en la máquina, le entregamos la fecha de devolución y se lo entregamos al usuario. Bueno, tu libro queda para el próximo viernes. Muchas gracias por haber venido a pedir un libro. Muchas gracias, señora. Muy bueno. Pero antes lo que se podría buscar por todos lados en la biblioteca ahora está en un computador y es muy interesante. Quiero pedir estos libros. Claro. Que me gustaron. Que bueno, te hayan gustado. ¿Me prestas tu carnet, por favor? La devolución es para el 26, el próximo viernes. Y muchas gracias por venir a esta biblioteca a pedir tus libros. Gracias. Muchas gracias por venir aquí y espero que disfrutes tus libros. ¿Hay más actividades aparte de los libros? Por supuesto, acá también hacemos danza, cuenterías, yoga. Hay un montón de actividades que hacemos acá y que son muy divertidas. Y yo no tenía idea, en serio. ¿Quieres ir a probar? Vamos. Vamos. Bueno, yo creo que esta fue una experiencia para compartir y fue muy entretenido que hayamos pasado por todo esto juntos para que ustedes sepan lo que hace una bibliotecaria y por lo que tiene que pasar durante el día. Claro, tiene muchos trabajos y es muy interesante venir acá a conocer todo este mundo maravilloso de los libros, de los cómics, de diversas actividades, porque no solamente hay libros aquí, sino que también hay muchas actividades divertidas que podemos realizar durante el día. ¡Chao! Muy bien. Ya llegamos a la hora de dejar tarea. Ahora, esta semana vamos a trabajar en el libro del colocho, este, MDA Letras, y vamos a ver la letra D. D, 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 D. Así es, la letra D. Vamos a trabajar de la página 51 a la página 55. Mucha suerte y éxito en esta semana en la materia de español. ¡Vamos! ¡Gracias!